Nosotros, bueno, fuimos a, de alguna manera, a retrasar que siguiera la retroexcavadora pensando que iban a venir autoridades nuestras, del partido nuestro, que no vino nadie. Bueno, estaba la policía y vino el, creo que es el ministro de Tierno. Y bueno, llegó y dijo que nos corramos, que eso iba a pasar. Y nosotros no queríamos que pasen. Bueno, muchos intentaron hablar con él y no se pudo hablar con él, nadie. Y empezó a haber cierta tensión y ellos empezaron a avanzar y nosotros, de alguna manera, hicimos un cordón entre todos para que no pasen. Y empezó a haber, bueno, empujones y Tierno, que da la orden que reprima. Es más, él agarra un palo y que empieza a pegar. Ahí empiezan a tirar al aire primero y después empiezan a pegar con los barrotes, no sé cómo se le dice. Y bueno, yo lo agarro a mi papá y yo intento que no lo agarren y me agarran a mí. Hasta que me zafo y cuando me zafo viene un policía y me tira dos tiros acá. Y cuando me tira se abre toda la gente y quedé yo parado solo, va, adelante. Y viene otro y me tiró acá, pero me tiró tres veces seguro, pero me parece que me tiró cuatro. Y ahí me triago. Si no, no me hubiera hecho el agujero que me hizo. En un momento yo lo miré como diciendo, ¿qué hacé? Y me tiró otra vez y me miré y me vi ahí hueso. Tengo un fracturado tibio y peroné, por lo que me dijeron, me han sacado hueso molido. Y bueno, trece acá y en internet me sacaron cinco más, perdigones que se le dice de bala de goma y las tapas de los cartuchos que también estaban adentro. Tres tapas, acá, de adentro del pie. Y bueno, me operaron apenas llegué. Pues yo, sí, trabajo, bueno, como te comentaba antes, había renunciado, pero para otro trabajo, para mí mejor. Bueno, ahora quedé en la nada. Y sí, me da repercute porque ahora estoy unos meses que no voy a hacer nada. Y no me gusta que nadie me mantengan. Yo quiero trabajar. Policiales me han venido, sí, han venido a preguntarme los hechos, lo que pasó, porque, bueno, creo que es así, que cuando hay una herida, le van a preguntar. Y bueno, hoy se acercó el secretario de Desarrollo Social. Bueno, para lo que precisen, me iban a ayudar. Lo que es el partido donde está el pueblo nuestro, General Villegas, del gobierno actual nadie, no se llamó nadie. Sí del gobierno anterior, de Gilberto Alegre, bueno, del partido opositor, Pedro Satraño, pero tratan de unirse todos en esto. Y bueno, después de América también, el intendente Reynoso, también han llamado. Y después, bueno, la gente, toda solidaria, toda la calle, bueno, de Pico, Baldear. No es que nadie quiera que sea una guerra entre Buenos Aires y La Pampa. O sea, ni que nos llevemos mal, ni que, porque yo estoy en La Pampa ahora, con problemas de Buenos Aires, estoy en La Pampa. Y acá me han atendido de 10, las enfermeras, los doctores, todo. O sea, estoy muy bien. O sea, yo no, yo quiero recuperarme y trabajar, no quiero hacer, andar en juicio ni nada, es la verdad. Entiendo, entiendo la función que le dieron la orden y que si Elton, sí, por ahí, obviamente, no es pa' tirarme en el pie, pero bueno, ellos cumplían una orden también de este señor.